¿Qué es el Anuario de Marketing de España? Quiero dar una pincelada sobre el último estudio que había sobre directores de marketing precisamente en el anuario de esta asociación. La pregunta del millón era ¿cuál va a ser el papel de los directores de marketing en el futuro? Y prácticamente había una gran mayoría que decía que el peso va a ser mayor. Ahora bien, ese peso estaba supeditado a una constante actualización en tecnología, en esa capacidad de saber integrar ese conocimiento de marketing, sobre todo en escenarios digitales, con conocimientos sobre tecnología. Tecnología, la mayor parte de las respuestas estaban orientadas a tecnología de Big Data, relacionada con esa extracción de datos y con ese posterior análisis. La verdad es que todos los directores entrevistados en este estudio coincidían en que las dos formas preferidas para afrontar esa constante actualización que requiere el sector era asistir a cursos o másteres online y también asistir a jornadas, jornadas como por ejemplo la de hoy. Por eso creo que realizar este tipo de eventos, desayunos, conferencias, como lo queramos llamar, es importante y también considero que es importante que seamos precisamente las universidades y las entidades educativas quienes estemos de la mano con las empresas, gracias a asociaciones como la Asociación de Marketing de España, que es sin ánimo de lucro, para conocer de primera mano la realidad de las empresas, conocer sus necesidades, pues solo así podremos llevar a cabo programas educativos que nos permitan reducir la brecha que normalmente suele existir entre el mundo académico y el mundo profesional. Creo que ese es uno de los principales objetivos que tenemos en la Universidad Isabel I. No sé si habéis oído hablar de nosotros, pero somos una universidad online que vamos a empezar este curso, nuestro séptimo año de actividad y bueno, tenemos una oferta académica bastante amplia donde yo destacaría principalmente los másteres que tenemos. Son másteres que por el tipo de plantilla que tenemos, que somos todos docentes de por lo general menos de 40 años, no es la plantilla más joven del país y además tenemos un modelo tecnopedagógico y una plataforma tecnológica que son propias, nos permite ser mucho más flexibles y tener formaciones en temas que están a la vanguardia, ya sea marketing digital, big data o ciberseguridad, entre otros muchos. Si nos centramos en la jornada de hoy, no sé si habéis visto el título, pero era algo así como e-commerce y big data, datos, decisiones y éxito. Y es que yo siempre digo que a veces cuando hablamos de big data nos quedamos solamente con el big, queremos datos, datos, datos y cuando nos preguntan ¿vale? ¿y para qué? ¿y qué vas a hacer con esos datos? A veces decimos, bueno pues no lo sé ¿no? pero cuantos más datos mejor. Creo que todos los datos que utilicemos deben ayudarnos a tomar decisiones de negocio porque solamente si nos ayudan a tomar decisiones de negocio es cuando estamos haciendo algo verdaderamente útil ¿no? Y eso es yo creo que uno de los principales ejes de la ponencia de Luis Miguel Garay, que será el primer ponente. Él además de ser docente en nuestros másteres en marketing digital y en big data, es director de experiencia de cliente y tecnología digital de Telefónica y bueno creo que será una ponencia muy enriquecedora. A continuación será el turno de José Luis Montesino, CEO de Comefruta y cofundador de e-commerce rentable y de Diego Gaminde, responsable de marketing y contenidos en ambas organizaciones. Creo que es muy importante también dar a conocer el proyecto de e-commerce rentable que surgió en 2015 porque es una forma de dar respuesta a todos esos emprendedores que se lanzan a montar una tienda online o un proyecto de venta a través de internet y se encuentra con un montón de miedos y con un montón de dificultades para conseguir que ese proyecto llegue a término de manera rentable ¿no? Y yo creo que aquí es donde está la clave. Es frecuente escuchar que más o menos el 85% de los negocios online que se montan fracasan menos de dos años, me parece una cifra escandalosa y creo que esa búsqueda o ese saber encontrar la rentabilidad de este tipo de proyectos es algo absolutamente imprescindible. Y también por supuesto nos ayudarán a ver cómo podemos, de manera un poco más práctica, cómo podemos pasar de esos datos, de esa ingente cantidad de datos a estrategias y tácticas reales ¿no? Cómo podemos al final materializar eso en decisiones de negocio. Todo ello por supuesto enfocado a la rentabilidad de nuestra tienda online. Así que bueno, creo que son dos ponentes, tres ponentes en este caso, dos ponencias de lujo y nada, os dejo con ellos. Muchísimas gracias por venir. Yo aquí lo que quiero compartir con vosotros al final son experiencias. Las experiencias que en este ámbito de la utilización del dato, de la utilización de la información pues he tenido y como las estamos aprovechando desde un punto de vista de negocio. Fijaos, hoy me he levantado, bueno, como siempre a una hora temprana y me ha despertado el móvil. Lo tenía de la mesilla y me ha despertado el móvil. Y casi de forma innata lo primero que hago, incluso estando un poco dormido, es mirar el correo electrónico. Te mueves por la casa, a mí me gusta empezar con un poco de música, pongo Spotify, estaba desayunando y a través de la televisión he estado preparando un poco la presentación, lo que quería decir, los mensajes en los que quería poner el foco y antes de salir de casa ya sabía cuánto tiempo a través de Google Maps iba a tardar en llegar hasta aquí. Sabéis que esto en Madrid es fundamental, fundamental saber el tiempo que te lleva a estar en el coche. Todo esto que os comento lo digo porque hoy en día estamos muy habituados a utilizar la tecnología. Y desde que nos levantamos a primera hora estamos constantemente utilizando el móvil, utilizando las posibilidades que nos ofrece al final la tecnología. Y a veces no nos damos cuenta, pero es cierto que como generación de personas, de seres vivos, nunca antes hemos vivido este nivel de intensidad en el uso de la tecnología. Cualquier transformación no es solamente utilización de la tecnología, no es la incorporación de la tecnología a los procesos productivos. Eso ha ocurrido siempre, no es algo diferencial. Sin embargo, cuando hablamos de transformación, y esta es una definición del fundador del Foro Económico Mundial, hablamos de transformación porque a través de la tecnología transformamos procesos, pero también tiene un impacto directo en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que las personas estamos viviendo. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial. Esto es la puntada del iceberg de lo que estamos viviendo en esta cuarta, denominada cuarta revolución industrial. Vamos a contextualizar, quería contextualizar con vosotros qué es lo que ha pasado en los últimos 250 años. El nivel de cambios que hemos vivido en estos 250 años, desde el punto de vista de la tecnología y de impacto en las personas, pues no es comparable en la historia de la humanidad. Fijaos, en el siglo XVIII hubo, a través de la incorporación de lo que es la máquina de vapor, el uso de nuevas formas de combustibles a través del carbón, esta máquina de vapor se incorporó a los procesos industriales, lo cual hacía que se generasen fábricas y que los procesos de las fábricas, de alguna forma también se automatizasen. Esto per se, evidentemente, es un gran avance, el nivel de automatización, aparecieron diferentes máquinas, máquinas de hilar, etc. Pero lo que produjo fue que las personas evolucionasen de un entorno más agrario, que es donde se buscaba la vida, donde se desenvolvían, a un entorno más industrial. Esto a su vez arrastró nuevas configuraciones de la sociedad, movimientos obreros, etc. Es decir, una auténtica revolución en lo que se refiere a la forma en que producíamos y también en la forma o con impacto en la sociedad. Avanzamos prácticamente 50, 100 años después. Algunos dicen que no es exactamente una segunda revolución industrial, sino que es continuidad de la primera. Pero aquí la forma de producir en las fábricas cambió. No solamente era incorporar maquinaria, sino que además se producía en masa. Pensad, todos tenemos en la cabeza las cadenas de producción de coches, de Ford, con cero personalización. Ahora mismo que se habla mucho de la personalización, con cero personalización. Tú si querías y te podías comprar un coche, este tenía que ser negro y marca Ford. No había otras opciones. Pero sí es cierto que se producían de forma masiva. Aparecieron nuevas fuentes de energía, el petróleo, la electricidad, nuevas formas de comunicación como el teléfono, la bombilla. Allí tenéis a Thomas Edison. Nuevas formas de transporte. Que al final hacían las distancias muchísimo más cortas. Y nuevamente lo que vemos aquí es incorporación, evolución en la tecnología e impacto en las personas. Hace 100 años, pues casi, bueno, pues tenías que desplazarte casi como podías. En esas máquinas de tren que, bueno, que nos hacen mucha gracia hoy, pero que para ellos eran, vamos, lo último. Claro, cuando tú metes el avión como forma de transporte, las distancias cambian. La tercera revolución industrial, ¿vale? Que nos parece muy lejos, pero, pues hace 50 años, ¿vale? En términos relativos de lo que es la historia de la humanidad, es nada. Básico. Se introdujo todo lo que son los sistemas de información, los sistemas de computación, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel individual. Yo creo que todos vosotros, bueno, mejor dicho, ninguno de vosotros tuvisteis un ZX81, un Spectrum, los veo muy jóvenes, ¿vale? Pero aquello era un avance y podías hacer maravillas con 8Ks de memoria, ¿vale? Bueno, esto al final arrastró también, evidentemente, a la industria. Se introdujeron todos los PLCs, toda la robotización de procesos. Las telecomunicaciones empezaron a tener un papel importante en todos los ámbitos de las empresas y nuevas tecnologías. Biotecnología, empezaron nuevos materiales, nuevas formas al final de energía que hacían que poco a poco podamos ir sustituyendo la energía basada en fósiles, ¿vale? Y nuevamente aquí se repite el patrón. O sea, es tecnología y es impacto en las personas. Fijaos, y esto más allá, y os pregunto, ¿no? Hagamos esta reflexión juntos. Más allá de lo que es cambios, cambios en estos 250 años, estos cambios han sido buenos para la sociedad, para las personas, ¿vale? Para todos los que estamos aquí. Pues vámonos a los datos, ¿vale? Y esto son cifras comparativas, diversas métricas, horas trabajadas, productividad, desde la primera revolución hasta la tercera, ¿vale? Y si nos fijamos en estas dos, horas del trabajador por semana y productividad hora de trabajo, y las comparamos con las que tenemos en el año 2000, ¿vale? Pues vemos que evidentemente esto de forma objetiva ha sido positivo, ¿vale? En el siglo XVIII las jornadas eran de más de 60 horas. Y además no trabajaban solamente las personas de más de 18 años. Aquí va incluido las horas que trabajaban los niños, ¿vale? Y eso pues nos parece hoy en día una aberración, pero habéis visto una imagen donde había niños en los telares, en las fábricas, en las máquinas, ¿vale? Y el nivel de productividad, pues el que tenéis ahí, ¿vale? No llegaba traído al presente, pues en un dólar por hora escaso, ¿vale? Comparado con la productividad que tenemos hoy, ¿vale? El nivel de 25 se puede multiplicar por 25 y evidentemente el nivel de horas trabajadas por semana, ¿vale? Pues se ha reducido a la mitad. Esto indudablemente es bueno. Es bueno para las personas, es bueno para las empresas, es bueno para la sociedad, ¿vale? No siempre se ha vivido así. Sí, cuando en la primera revolución industrial, ¿vale? Se introdujeron las máquinas en las fábricas, bueno, los movimientos sociales que hubo, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿vale? Fueron brutales. O sea, el meter tecnología suponía que todo lo que se hacía manualmente, pues se iba a eficientar. Mayor o menor medida, ¿no? Pero se iba a eficientar. Y esto es algo que todas las personas es muy humano. Es muy humano, ¿no? La reacción a los cambios y a las transformaciones. Pero visto con perspectiva, ya os digo, los datos nos dicen que ha sido bueno, ha sido bueno para las personas y ha sido bueno en términos de productividad para las empresas. Muy bien. Por lo tanto, hoy en día, en el 2019, lo que sí podemos decir es que estamos en un cambio de era. Estamos dentro de lo que es la cuarta revolución industrial. Y este cambio de era, yo diría que lo podemos definir por estas dos variables. La velocidad con la que se incorpora la tecnología en todos los ámbitos, empresarial, personal, etc. Los ciclos de adopción de estas tecnologías cada vez son más cortos y además cada vez tienen más impacto. El alcance de esa tecnología tarda menos en masificarse. Luego veremos algunos ejemplos. Y la segunda característica que a mí sí me parece muy relevante, adicional a la velocidad, es la dimensión. O sea, cada ola de innovación que se genera tiene un impacto mayor que la anterior. No voy a entrar, por ejemplo, en todo el ámbito de la industria 4.0 porque no es un objeto de esta sesión. Pero evidentemente lo que hoy en día se está haciendo en ese entorno industrial, en los avances, en los últimos 5 o 10 años, son brutales. Brutales. Y cada vez están cambiando más la arquitectura y el perfil, por ejemplo, de las fábricas. Profundicemos en estas dos características, ¿vale? En la parte de velocidad. Fijaos, desde que se descubrió el vapor o se empezó a aplicar el vapor, ¿vale? Como fuente de energía. Hasta que realmente esa fuente de energía se trasladó a una máquina de vapor, al tren de vapor. Lo hemos dicho de forma muy rápida, pero en la realidad pasaron 100 años. 100 años desde que se definió el vapor como fuente de energía hasta su aplicación masiva. El tema de la televisión. Lo mismo. Expandir el uso de la televisión en todo el planeta duró más de 30 años. 30 años. Incluso el primer anuncio, desde que la televisión ya era una forma de comunicación, tardó 17 años en aparecer. Fijaos estas velocidades. El otro factor que hablábamos, el alcance. Seguro que habéis visto esta gráfica muchas veces, pero a mí me parece perfecta. Perfecta para ilustrar este punto. ¿Cuánto tiempo tardaron diferentes tecnologías o diferentes entornos en alcanzar los 100 millones de usuarios? Pues fijaos, el teléfono tardó 75 años en llegar a ese número de usuarios. Y sin embargo, Pokémon GO en menos de un mes ya alcanzó esa cifra. Es decir, hoy en día, cuando hablamos de estas dimensiones, una de las características de la tecnología cuando tiene éxito, es precisamente su capacidad de llegar a un volumen mayor de personas en menos tiempo. Y otra de las características que son relevantes es el tema de la dimensión. La dimensión de estos cambios. Fijaos. Yo creo que eso es un 127 o algo así. O 24, 124. Pues un 124, ¿no? Tú has utilizado un ZX81, ¿eh? Sí, sí, sí. Te veo ahí. Bueno, pues fijaos. Si las características de este 124, ¿vale? Como coche, hubieran evolucionado en la misma proporción que lo ha hecho la capacidad de computación o incluso el precio de las memorias, ¿vale? La famosa ley de Moore. Con este coche hoy podríamos circular a más de 480.000 kilómetros hora. Es decir, que la dimensión de los cambios que estamos viviendo en la mitad de la tecnología es brutal. Brutal. Y muchas veces no nos damos cuenta. Nos parece habitual. ¿Vale? Pero yo creo que a veces es bueno para poder mirar hacia el futuro, ver dónde estamos. Si quisiéramos identificar al final, ¿vale? Cuál es la esencia de toda esta transformación, de todo este proceso de transformación. Seguro que de los que estamos aquí cada uno tendría su propia fórmula. ¿Vale? Y esta fórmula pues admite derivadas. Pero yo creo que algunos de los ingredientes básicos, ¿vale? Que todos pondríamos serían estos tres. Sería el tema de la tecnología. Hay que explorar los límites de la tecnología y ver cómo puede impactar en nuestros negocios. La tecnología es clave. Es clave. ¿Vale? Pero también es clave hoy en día o son clave los datos. ¿Vale? Cualquier aproximación al uso de los datos o a los procesos que no se pueda medir. ¿Vale? Y esto en todos los ámbitos. En el marketing digital. Luego José Luis pues profundizará en esto. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que los datos son fundamentales. Y los datos y la tecnología, vale, suman. ¿Vale? Pero también si hay algo que a veces se nos olvida pero que es muy importante es el rol de las personas. El rol de las personas son los que al final nosotros son los que hacemos posible esto. ¿Vale? La tecnología per se si no la aplicamos pues no tiene sentido. ¿Y quién la aplica? Pues los que estamos aquí. Por lo tanto las personas en su faceta de cliente y en su faceta de empleados es el factor que multiplica. Multiplica la tecnología. Ahora lo que sí me gustaría desarrollar en la parte de tecnología, vale, son dos tecnologías que a mí me parece que son clave hoy en día. Hay muchas más. Pero todo lo referente a Big Data, inteligencia artificial, es obligado a hablar de ello. Y en el apartado de datos yo creo que es fundamental cambiar nuestro paradigma, la forma en que entendemos y usamos los datos. Ese cambio de mentalidad en las empresas y luego también hablar un poco sobre cuál es el proceso de toma de decisiones basadas en datos. Por lo tanto Big Data, inteligencia artificial y toda la transformación que se produce en el uso de datos en las empresas. Entrando en el primer apartado, vale, lo que tiene que ver con Big Data e inteligencia artificial. A ver, definiciones sobre Big Data hay muchas. Yo he sacado una de Gartner, que es la que tenéis ahí, muchas, vale. Pero lo mismo que en la esencia de un proceso de transformación hay variables que están en esa fórmula, vale. En el entorno de Big Data, pues si hablamos de altos volúmenes de datos, velocidad, capacidad al final de impacto en los procesos. Cuando hablamos de Big Data, vale, muchas veces nos dejamos llevar por ese término de data. Vale, vale, entonces los datos hoy en día, bajo mi punto de vista, son una commodity. Lo relevante es cómo esos datos nos ayudan al negocio, vale, y cómo extraemos la información y los insights para tomar decisiones. Esto lo podemos reflejar en una pirámide de datos, vale, en una tradicional pirámide de datos. Donde tenemos estos cuatro niveles. O sea, evidentemente, como toda tecnología hace falta una infraestructura, vale. Aquí están todos los arquitectos de datos trabajando. El siguiente nivel es tu capacidad de gestionar, almacenar esa información, disponerla, estructurarla, para que después se pueda utilizar. Aquí están todos los ingenieros de datos. La parte ya más de negocio, de data scientists. Empiezas a profundizar sobre esos datos y a sacar la analítica. Ya empiezan a sacarle el jugo a esos datos, vale. Y finalmente la parte de monetización del dato, vale. No tiene sentido esta pirámide o Big Data si no llegamos a la parte de arriba. O sea, si no llegamos a sacar el impacto que tiene el negocio, beneficio que tienen esos datos para el negocio, esta pirámide se queda totalmente incompleta, vale. Estaremos hablando solo de tecnología y no estaremos hablando de negocio, vale. Hoy en día el mayor reto que tenemos en las empresas, o al menos mi experiencia, es precisamente la parte de arriba. La parte de tecnología es compleja, no quiero minimizar la complejidad que tiene la tecnología y evidentemente hace falta profesionales, vale. Que sepan gestionar estas arquitecturas de datos y que sepan al final limpiar los datos, estos ingenieros que comentamos de datos, vale. Y hace falta perfiles profesionales en ese ámbito. Pero también hace falta perfiles profesionales que sepan utilizar esos datos, vale. Toda la parte de marketing digital que está tan de moda en las empresas, esos perfiles, vale, que utilizan los datos para tomar decisiones, vale. La parte de arriba pues es fundamental. Fijaos. Esta transparencia tiene dos partes. Voy a profundizar en lo que son las tecnologías emergentes en el 2019 que tienen que ver con la utilización de las tecnologías de Big Data, vale. Esta también es, entiendo que conocéis la curva de Gartner. Gartner todos los años pues elabora sus propias análisis y estudios sobre cómo avanzan las diferentes tecnologías, vale. Y esta en concreto tiene que ver con las tecnologías emergentes. Esta curva tiene dos partes. Las expectativas en el eje vertical que se generan en las empresas y en la sociedad sobre el impacto de estas tecnologías. Y en el eje horizontal, que es a lo largo del tiempo, pues cuál es el proceso de evolución de estas tecnologías, vale. Desde una primera fase de innovación, de despertar de la tecnología, esta va tomando cierta madurez. A medida que gana en madurez, pues realmente estamos concretando la aportación de estas tecnologías de forma real a las empresas. Y pasado esta curva, vale, este valle, digamos que estas tecnologías pues ya se incorporan de forma habitual a nuestro día a día, vale. Pues fijaos, de todas estas, bajo el punto de vista de Gartner, de todas las tecnologías emergentes, hay muchas de ellas que tienen que ver con Big Data, vale. Que tienen que ver con el uso de los datos en definitiva, vale. Tenéis aquí, bueno, esto agrupa a Gartner estas tecnologías que tenéis a la izquierda en diferentes familias. Nos vamos a centrar en aquellas que tienen con el uso avanzado de la inteligencia artificial y la analítica, vale. Que es lo que nos ocupa. Entonces, fijaos, estamos hablando de tecnologías que nos permiten visualizar mejor la información. Bueno, es relativamente fácil mostrar una gráfica con 100 datos en una hoja Excel, es bastante más complejo visualizarla si tenemos millones de datos, vale. Eso no hay gráfica que lo aguante. Entonces, hay que tener otra aproximación a lo que es la visualización de grandes volúmenes de información. Y en este sentido, vale, todo lo que son gráficos de conocimiento, herramientas de visualización avanzada, bueno, pues está en esta onda, vale, de tecnologías emergentes. Decía también que a la hora de procesar toda esta información, vale, lo tenemos que hacer también con diferentes tecnologías. Una de ellas, la que nos ayuda mucho, es hoy en día inteligencia artificial y es uno de los campos en los que se está aplicando, vale. Inteligencia artificial, al final, pues para sacar modelos predictivos, vale, para poder explorar esos datos, vale, para poder sacar conclusiones. No se trata de explicar hacia atrás lo que ha pasado, vale, se trata de poder tomar decisiones y mirar hacia el futuro. Y los modelos de Machine Learning nos permiten precisamente hacer eso con los datos. Vale, está muy de moda hoy en día, pues todo lo que es computación en el borde, en Edge Computing, vale. Hay muchos sistemas que manejan mucha información y que tiene un coste importante en llevarlos a Cloud en términos de volumen, vale, o en términos de latencia. Y esto, por lo tanto, la computación quizás no la puedes hacer en la nube, la tienes que hacer allí donde está el dispositivo. Eso es el concepto de Edge Computing, vale, y que se aplica a la inteligencia artificial, la parte analítica, etcétera, etcétera. Y muy interesante también este punto, vale, que nuevamente, aparte de estar de moda, es muy real, no, que es la utilización de todos estos servicios de inteligencia artificial, otras funcionalidades como servicio. Hoy en día, hombre, en Telefónica hacemos nuestros propios modelos de inteligencia artificial, pero también utilizamos muchas de las funciones que nos proporciona Google, Microsoft, etcétera, etcétera. Lo que está ya hecho, pues nos lo vamos a reinventar. Es decir, como veis, Big Data son tecnologías ya maduras, de hecho no están en las curvas de Gartner, hace muchos años que esta tecnología como tal se utiliza de forma habitual en las empresas, pero sí están apareciendo otras tecnologías que nos ayudan a sacar más provecho a todo este entorno de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, estábamos hablando de grandes volúmenes de datos. Aquí tenéis una radiografía de cuál es el perfil de datos que hoy en día se está manejando. Entonces tenemos hasta, la gráfica refleja cuál es la distribución entre datos estructurados o no estructurados. Hoy en día, el 80% de los datos que se están gestionando en entornos de Big Data son no estructurados. Procedentes de redes sociales, procedentes de navegaciones de cliente, bueno, pues al final es una complejidad añadida a cómo se venían tratando los datos estructurados en el pasado. Pero esta es la realidad. La realidad nos hace enfrentarnos a esto, esto es como un espejo. Te miras y tienes una gran cantidad de datos no estructurados, que muchas veces no saben lo que significan. Pero más allá de eso, es decir, la distinción entre datos estructurados y no estructurados, lo relevante de esta slide, los mensajes que yo os quería transmitir son dos. El primero, cómo están creciendo los datos. Aquí estamos hablando de 2013 a 2017 en un 50% básicamente de crecimiento interanual. Esa tendencia, pues lejos de aplanarse, está creciendo. Y también muy relevante. O sea, esto cómo está impactando en el ámbito de las tecnologías de comunicación. Hoy en día, más de la mitad de los datos que circulan por todas las redes, no solamente telefónica, a nivel mundial, no están generados por personas. Cuando pensamos en datos, pensamos en eso. Pues en nuestro WhatsApp, nuestro email, nuestra visualización de vídeos de YouTube. Bueno, esa es menos de la mitad de los datos. O sea, hoy en día hay una comunicación máquina a máquina, es decir, datos que estamos generando nosotros, hemos propiciado que se generen, pero nosotros no somos el origen. Todo este ecosistema de tecnología en las industrias, en las empresas, está generando ingentes cantidades de información que muchas veces ni la utilizamos. Ni somos conscientes de que la estamos generando. Y por lo tanto, en este contexto, lo primero que tenemos que ser conscientes es de ese cambio de paradigma. O si no somos conscientes, provocar en nuestra mente, en nuestra forma de trabajar con los datos, ese cambio de forma de ver y de forma de trabajar con los datos. Fijaos, este es Brook McVarish, es un director de Oracle, que antes estuvo en otras compañías muy tecnológicas. Y que dice que realmente, en la medida que tú visualices tu empresa, tus procesos, tu ámbito de actuación como una compañía de datos, en el momento que tú giras y visualizas tu realidad así, automáticamente cambia tu forma de ver las relaciones con los clientes. Y os pongo dos ejemplos para aterrizar todo esto. Que tiene que ver con el sector de automatización, con el bancario y luego uno propio. El sector de automoción. Todos pensamos en este sector, pues eso, como empresas que construyen coches. Esa es la aproximación tradicional. Pero en el momento que tú te mueves y visualizas ese ecosistema de otra forma, y lo visualizas con la visión de que tu objetivo es mover personas de un punto a otro, tú ya no te ves limitado por esa visión de construir coches. Tú puedes mover personas de un sitio a otro, evidentemente, produciendo coches o participando en consorcios que permiten alquilar coches. Volkswagen, Seat, Audi, ya está en ese mundo del car sharing, del alquiler de coches. O incluso creando aplicaciones tipo Uber. O sea, al final los activos dejan de ser un problema, y lo que te interesa es mover personas de A a B. Y lo haces de la forma más eficiente. Lo mismo en la parte del sector bancario. Hoy en día los bancos, bueno, pues cuando hablo con mi madre y mi abuela, pues se asustan que van a la oficina y que hay algunas gestiones que solamente pueden hacer los lunes y los miércoles, y de 8 a 10. Y además la oficina se la cierran pronto. Y vas de vacaciones y en el pueblo incluso ya no hay oficinas. Bueno, esto es, son consecuencias de este cambio de visión. O sea, al final los bancos visualizarlos como empresas de software, que mueven datos. Tú hoy en día no necesitas dinero prácticamente. ¿Vale? Entonces, para poder pagar o para poder tener un rendimiento a tu dinero, los bancos pueden utilizar criptomonedas, pueden utilizar o bancos con una aproximación de solo móvil, o incluso no tener oficinas. Bueno, si tú giras esa perspectiva de un desarrollo de actividad muy ligada a los activos, muy propio de otras épocas, a realmente a una empresa de datos, tú mueves datos, ¿vale? La mente se abre. Lo mismo en la parte de los canales digitales. Nosotros en Telefónica, nuestra visión como canal digital es construir experiencias de usuarios excelentes. Esa es nuestra misión. ¿Vale? No es vender, no es autogestionarse, no es construir experiencias. Y en la medida que somos capaces de construir experiencias, y las experiencias se miden, ¿vale? Lograremos vender más o lograremos que los clientes se utilicen más los canales digitales. Es la consecuencia. ¿Vale? Pero nuestra misión es construir experiencias. Y por lo tanto, ¿vale? Con esta visión de cómo utilizar los datos, ¿vale? Llegamos a la parte de cómo impacta o cómo puede utilizar el Big Data en términos de negocio. Y hay principalmente cuatro palancas. Tú puedes emplear el Big Data para mejorar tus procesos, ¿vale? Lo que se denomina excelencia operacional, que básicamente es reducir costes. ¿Vale? Tú puedes utilizar el Big Data, al final, pues para innovar en producto, ¿vale? Y cuando hablamos en producto, no quiere decir siempre sacar el último producto al mercado. ¿Vale? Puede también querer decir, oye, ¿cómo mejoras tu producto y cómo lo puedes vender más? ¿Vale? Las relaciones con cliente, fundamental. Todo lo hacemos al final por el cliente. ¿Vale? Y hay una cuarta pata que tiene que ver con la gestión del riesgo. Aquí hay muchos objetivos, pero uno que enseguida nos sale es el tema del chat. ¿Vale? Os pongo ejemplos. Excelencia operacional. Bueno, en los entornos digitales, por ejemplo, estamos utilizando en Telefónica todo este bloque, pues para reducirnos costes en lo que son medios pagados, ¿vale? En buscadores. Luego veremos qué resultados estamos obteniendo. En la parte de innovación de producto, absolutamente toda la experiencia digital de los clientes en los canales digitales está personalizada. ¿Vale? Estamos mostrando el producto que mejor le aplica al cliente en función de su historial de navegación, de lo que sabemos del cliente, de lo que ha comprado el cliente. Las relaciones con los clientes. Bueno, un simple ejemplo de digitalización. Todo el uso de los chatbots que estamos haciendo. ¿Vale? O la parte de gestión del riesgo, el ejemplo de chat que he comentado. Fijaos, y si seguimos en esa pirámide de casos de uso y de negocio, ¿vale? Llegamos más a la parte de marketing digital. Esta es, bajo el mismo prisma de la visión de Gartner, en este caso, ¿vale? De aplicaciones de la tecnología, lo que es el marketing digital y la publicidad. Absolutamente todos, o casi todas, de estas tecnologías, ¿vale? Empezando por el real-time marketing, toda la parte de marketing guiado por inteligencia artificial, publicidad programática, analítica de customer journeys, todo lo que tiene que ver con plataformas de cliente, análisis predictivo, cualquier, cualquier punto, ¿vale? Que veáis ahí. Todos ellos están guiados por datos. ¿Vale? No solamente es conocimiento, sino que realmente, para que tengan tracción, tú tienes que utilizar datos. Y datos al servicio del negocio, al servicio de marketing digital. Voy cerrando esta parte de datos. ¿Cuáles son? Y también centrándonos en otro informe de Gartner, que tenéis ahí la fuente. ¿Cuáles son, hoy en día, en el 2019, las cuatro tendencias en lo que se refiere al uso de datos? ¿Vale? Las emergentes, las que más están funcionando, las que más profesionales están demandando en los mercados. Estas cuatro. La primera, que ya la hemos comentado. O sea, que al final, desarrollar capacidades que nos permitan visualizar los datos, de otra forma, para que nos permita también, a su vez, tomar decisiones. Todo este ecosistema, toda esta tendencia, está arrastrando un mercado de herramientas, un mercado de profesionales brutal. La segunda, tenemos grandes volúmenes de datos. Estos datos hay que prepararlos. ¿Vale? Los tienen que preparar los ingenieros de datos. Bueno, todas las tecnologías que tienen que ver con el proceso de ingeniería de datos, la ingeniería de datos, ¿vale? Para que después se puedan utilizar por el negocio, es otra de las tendencias emergentes. Tercero. Los datos, estamos acostumbrados a que sean explotados, ¿vale? Tradicionalmente por un departamento. El departamento de Big Data. ¿Vale? Suenan tambores y suenan trompetas. Hemos entrado en el departamento de Big Data. Bueno, hoy en día, la toma de decisiones está descentralizada. Y cada vez más, todos los departamentos, desde recursos humanos, canales, quieren tomar sus propias decisiones. ¿Vale? Y en esa toma de decisiones, necesitamos acceder a los datos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de utilizar esas tecnologías para explotarlas de forma distribuida. ¿Vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con hacer más sencillo lo que es el self-service, ¿vale? La automatización en la analítica de datos, ¿vale? Es otra de las tendencias. Y evidentemente, también, lo que comentábamos, todo esto lo hacemos, pues para poder tomar decisiones. Y por lo tanto, tenemos que predecir. ¿Vale? Y aquí entra todo el mundo de inteligencia artificial y otras tecnologías en ese sentido. Fijaos, esto es el, no quiero entrar en el detalle, arriba tenéis, bueno, una arquitectura muy simple de cómo se puede utilizar todas estas tecnologías de Big Data en un entorno digital. ¿Vale? Y este es el impacto de negocio. Entonces, un ejemplo, recogemos la navegación en real time que realizan los clientes, da igual que sea en web, en app, en redes sociales, en cualquier entorno digital, la almacenamos, ¿vale? Porque en función, esto nos, al final nos da información sobre los intereses de cliente, ¿vale? No hay nada más potente para saber en qué está interesado un cliente que sabe por dónde ha navegado. Entonces, esta es una de las fuentes de información que la tenemos que complementar con lo que sabemos del cliente. Este sería, lo que tenéis aquí en vuestra parte derecha, esta sería la información que la compañía tiene sobre el cliente, ¿vale? Esa información que está procesando los entornos de BI. Sabemos lo que ha comprado, nuestras decisiones estratégicas de marketing, sabemos lo que queremos vender. Con todo esto, al final, los entornos de BI normalmente lo que configuran son modelos, ¿vale? Modelos de datos. Estos modelos de datos se ponen a disposición, en este caso, de todas las capacidades que tenemos en los canales digitales, ¿vale? Como veis, es un entorno mixto, ¿vale? Entornos que, esto es in-house, normalmente, bueno, en telefónica es in-house, ¿vale? Hay una decisión de no compartir datos de cliente en la nube y, por lo tanto, tenemos nuestras propias nubes, pero todo lo que tiene que ver con mezclar esa información, la información de modelos, ¿vale? Anonimizada con la información de navegación, lo hacemos en la nube, ¿vale? En la nube pública. Lo utilizamos, en este caso, pues servicios de Google o servicios de Amazon. Y aquí utilizamos las herramientas que hay de BigQuery y de Google o de App Engine para correr las aplicaciones o los modelos de inteligencia artificial. Esta es una arquitectura muy simple, ¿vale? Que conjuga el uso de estos modelos y de estas capacidades en un entorno privado con las capacidades que nos da la tecnología en entornos públicos. Y esto son, lo que os muestro, son impactos de negocio, ¿vale? No puedo compartir exactamente dónde estamos ahora, ¿vale? Qué nivel de altas tenemos o de costes, pero sí puedo compartir tendencias como hemos evolucionado, ¿vale? Entonces, desde hace cinco años, ¿vale? Esas son cifras de cinco años, lo que tiene que ver el nivel de ventas online que tenemos ha crecido por diez, ¿vale? Los costes por alta, en términos de cuánto nos gastamos en SEM por cada lead captado, pues se ha reducido en más de un 75%, esto nos ha ayudado al final a tener mayor cuota de mercado, Y hemos crecido en cuota de mercado por más de un 30%, y también en hacer que los clientes se utilicen cada vez más los canales digitales, ¿vale? Y aquí hemos crecido en 14 puntos porcentuales. Es decir, tecnología y capacidades al servicio del negocio, ¿vale? Y una de las claves que tenéis allí, pues es el uso de los datos. Vale. La otra variable de la ecuación o una de la más importante, el tema de las personas. Todo esto que hemos dicho, ¿vale? Al final nos abre a los profesionales que estáis aquí una serie de retos brutales, ¿vale? Y nos los abre como profesionales, ¿vale? Pero también sin perder el lado más humano, ¿vale? Como nos impacta como personas. Está claro que hay que tener estas habilidades, hay que desarrollar estas habilidades tecnológicas. Saber cómo se utiliza esta tecnología, ¿vale? En la medida que solamente nos quedemos en la parte de negocio, vamos a estar incompletos. Tenemos que saber utilizar la tecnología para tener esa visión de negocio, ¿vale? Pero nos hace falta esta habilidad de negocio. Tenemos que saber qué estamos buscando. Tenemos que saber cómo aplicar esa información, ¿vale? Y aquí entra todas las disciplinas de marketing digital, de diseño de experiencias, de social media, etcétera, etcétera. Pero hay un tercer bloque que tiene que ver más con las personas, ¿vale? Que es ese proceso de transformación. O sea, una de las palancas importantes es la gestión del cambio, ¿vale? Y no solamente es temas de liderazgo, aunque he puesto solamente liderazgo, trabajar en equipo, pensar fuera de la caja, trabajar en agile, ¿vale? Todo esto como personas dentro de las empresas nos cambia, nos cambia muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo y para cerrar la presentación, estamos en un momento que antes comentaba con Nuria, yo creo que dulce, dulce para los que vivimos este contexto de la tecnología, nos apasiona el entorno digital, dulce, ¿vale? Porque tenemos muchas herramientas, muchas capacidades, muchas opciones, ¿vale? Muchos retos, los CEOs de las compañías están muy mentalizados con esto, ¿vale? Pero nos tenemos que hacer nosotros mismos grandes preguntas, ¿vale? Grandes preguntas como estas o las que cada uno de vosotros se genere, ¿vale? Pero, ¿qué datos tenemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos hacer con esos datos? ¿Vale? ¿Cómo queremos aplicarnos al final a nuestro negocio? Y muchísimas gracias. Bueno. Bueno, buenos días. Ya me ha presentado Nuria, pero el que no se acuerde me llamo José Luis Montesino. Soy fundador de un e-commerce que se llama Comefruta. Empecé hace más de ocho años con este proyecto y cofundador de e-commerce rentable, que es un blog para compartir conocimientos sobre temas de e-commerce. Entonces, bueno, yo enlazando con como acaba Luis Miguel, que además somos antiguos compañeros de Telefónica porque yo antes de estos proyectos y de mi fase de los últimos años de emprendimiento, he trabajado muchos años en Telefónica. Bueno, como os decía, pues los datos, ¿qué datos tenemos y qué vamos a hacer con los datos? Como lo que vamos a hablar es de e-commerce y e-commerce es vender, es qué datos tenemos y cómo utilizar esos datos para vender más porque en el fondo el objetivo de cualquier e-commerce es vender y vender y utilizar los datos para vender más. Luego, veremos si eso es conociendo mejor el producto, conociendo mejor el cliente, conociendo el viaje de ese cliente desde que nos conoce hasta que compra. Todo eso, todo eso son datos al final que los tenemos que utilizar adecuadamente para vender más. Pero, aquí os ponía una evolución, lo he llamado olfato del vendedor, pero bueno, esto sería cómo vendíamos tradicionalmente, que se sigue vendiendo mucho así, o sea, la mayor parte de la venta se sigue haciendo así, incluso dentro de los propios e-commerce. Mucho es todavía venta tradicional y cuando hablo de venta tradicional es que los datos que ahora utilizamos con un Business Intelligence o incluso con un Big Data los tenemos desde hace cientos de años. Los tenemos, lo que pasa es que estaban en la cabeza de un vendedor, él es el que cogía la información, la analizaba en su cabeza y luego respondía con toda esa información adecuadamente al cliente. Eso, ¿qué pasa? Es un sistema muy eficiente porque el ser humano procesa grande cantidad de información, bueno, luego entramos en que si es estructurada o no estructurada, todo eso y cómo procesamos la información, pero al final tenemos muchísima información, aquí os ponía algunos ejemplos de un vendedor tradicional y que también lo estamos haciendo ahora en una tienda online o con procedimientos mucho más sofisticados, pero en el fondo muchas veces no conseguimos hacerlo tan bien como lo hacía un buen vendedor. Es verdad que no todos los vendedores son buenos y que escalar un vendedor bueno a los niveles que puedes escalar en una plataforma digital pues no es posible, pero el saber cuánto tiempo estás en la tienda, qué productos has visitado, cuánto has comprado por última vez o qué productos has comprado, qué productos suele comprar un mismo cliente, incluso sus gustos, su familia, la cara que pone al entrar en la tienda, todo eso se puede analizar hoy en día digitalmente y todo eso lo podemos meter en una gran plataforma y que sea un sistema automático el que lo procese o todo eso ya lo hacía un vendedor de siempre y si era un buen vendedor tenía en cuenta todos esos inputs a la hora de recomendar o de hablar con un cliente. Yo vivo muy cerca de aquí un poco más adelante en los bulevares y vine a vivir aquí hace unos 15 años. En esa época había tres fruterías de barrio en mi zona y eran tres fruterías de los tradicionales de que se iban a Mercamadrid a las 5 de la mañana conocían muy bien su negocio, conocían a la gente del barrio y hacían todo esto unos un poco mejor y otros un poco peor pero hacían todo esto razonablemente bien. Conocían la información del producto las estaciones los productos que se vendían en España y conocían a los clientes de la zona si tenías hijos si no tenías y toda esa información la procesaba y en el final acababan vendiendo bastante bien el producto al que se dedicaban que en este caso que es el que conozco bien por lo que me dedico ahora era la fruta. Esto en el sector tradicional ha evolucionado ahora también hay tres fruterías en mi zona porque la mayor parte de la fruta no se vende online la venta online es aproximadamente el 1% del mercado o sea que en el 99 se sigue vendiendo en grandes superficies o en tiendas de barrio pero esos tres fruteros han cambiado mucho dos son chinos y uno son pakistaní y dices ¿qué pasa? conocimiento del producto poco conocimiento de la gente que está en el barrio también poco porque bueno primero lleva mucho menos tiempo la comunicación que tienen pues no es tan buena como antes no sé si venden más o menos fruta que los que vendían antes pero eso ha cambiado eso hace que esa venta posiblemente no es tan buena como sea antes pero es que en los e-commerce por muchos años que llevemos y por muy bien que analicemos la información nos cuesta hacerlo también como lo hacía un fruto de barrio que estaba todos los días a las 5 de la mañana que conocía desde hace 30 años la fruta que se vende en esta zona y que conocía a los clientes del barrio de una forma que muchas veces por medios digitales nos es difícil obtener toda esa información ¿vale? el equilibrio entre obtener información y vender pues también es un equilibrio inestable no podemos bombardear al cliente con preguntas a lo mejor en el trato directo sí porque estás hablando de temas cotidianos y puedes sacarle mucha información en el digital hay que ir con cuidado con cuánto preguntas porque al final puede ser que eso te haga vender menos tú habéis visto muchas tiendas online te preguntan de entrada ya en qué código postal y luego te empiezan y para vender te piden el DNI te piden 40 datos y dices bueno todo eso puede ser muy útil para luego cruzar información para irte a otras bases de datos pero a lo mejor estás perdiendo ventas con lo cual el tener más información y capacidad de procesar más información no siempre va aparejado en vender más muchas veces te puede impedir algunas ventas con lo cual ahí hay que tener un equilibrio adecuado y el vendedor tradicional igual tampoco puede interrogar a sus clientes con todos sus gustos pero al final tiene que sacar información para vender lo mejor posible entonces estábamos en la oferta del vendedor tradicional en el business intelligence que al final es también tener datos normalmente datos más estructurados para analizarlos y vender más y el a dónde vamos porque esto es una evolución temporal que se está produciendo y que algún día pues llegaremos a que probablemente todo sea big data pero a día de hoy estamos conviviendo en el e-commerce en los tres escenarios en función de que utilizamos más big data más business intelligence o más vendedor o olfato tradicional en función de muchas variables del tamaño del e-commerce de los productos que vendemos de cómo es la interacción con nuestro cliente entonces por simplificarlo pues un amazon estaría más cerca del big data y un pequeño e-commerce de nicho pues estaría más en el vendedor tradicional aunque estés online tienes un chat tienes una serie de herramientas un teléfono una venta por whatsapp que mucha gente también hace o por facebook que son mucho más interaccionales y son mucho más de información de la que tiene la persona que el análisis puro de los datos en el término medio estaría el business intelligence que ya le vamos utilizando muchos años y que al final es también utilizar la información para sacar conclusiones de negocio tal como lo veo yo pues aquí estamos más en mucha manualidad mucho olfato mucha intuición aquí y lo procedimentamos todo un poco más y sacamos conclusiones concretas y en el ideal del big data es una vez construido el modelo y montadas todas las relaciones entre los datos son los propios datos los que nos dicen por donde tenemos que ir ¿vale? entonces desde luego en e-commerce alimentación veremos que utilizamos los datos para algunas cosas y sacamos algunas conclusiones de negocio pero estamos más cerca en la mayor parte de fases y de procesos de recomendación y todo lo que utilizamos de un business intelligence que es un big data sobre todo por la cantidad de datos que podemos analizar para estar aquí tenemos que tener muchísima información para que las conclusiones sean relevantes ¿vale? entonces ¿en dónde estamos? pues va de volumen tanto si es de productos de clientes al final de datos de cómo manejamos la omnicanalidad que es un concepto que también se habla mucho en e-commerce pero esto la venta no es solo online la venta al final tiene un componente offline tengas tiendas físicas o tengas lo que tengas pero al final es una serie de canales las redes sociales o sea hay distintos canales y qué capacidad tenemos de integrar la información de todos esos canales para al final dar una visión única al cliente eso es muy importante y no siempre es inmediato integrar los datos de todos los canales y lo último que ponía aquí solo con mis datos o sea esto en un e-commerce hacemos toda la información solo de los datos que conseguimos nosotros del cliente o nos vamos a fuentes externas tenemos que nosotros como come fruta pero la mayor parte de e-commerce no podemos basarnos solo en nuestros datos a lo mejor un Amazon un Google pues dices con todos los datos que tengo me es suficiente para construir mi modelo nosotros tenemos que ir a buscar datos y también compartimos nuestros datos con terceros ¿para qué? pues para que el modelo sea lo más sólido posible y tenga esa mayor cantidad de información a la hora de tomar decisiones bueno entonces la el cómo cómo partimos nosotros esos datos y esa información dado que no podemos estar en el Big Data si estuviese en el Big Data igual sería todo muchísimo más fácil tendríamos millones de datos como Amazon y entonces puedes meterlos todos en un modelo y al final que te digan a quién tienes que vender y qué le tienes que vender eso al final es la pregunta del millón ¿no? dices bueno ¿qué productos tengo que poner en mi primera página en mi segunda? ¿qué le tengo que recomendar a este cliente? y todo eso con criterios de peso ¿no? decir porque ahora estamos en temporada de uva pues vamos uva para todo el mundo no pues hay gente que no le gusta la uva hay gente que no te ha comprado el año pasado hay muchos criterios que al final juegan en ese proceso y hay que tenerlos en cuenta como no podemos hacerlo de forma global porque no tenemos en el fondo suficientes datos para analizar eso partimos el proceso en el customer journey el customer journey al final es el proceso por el que el cliente desde que te conoce o antes de conocerte si nos vamos a las definiciones del marketing o desde que el marketing nos induce esa necesidad o desde que descubre la necesidad que tenemos por las técnicas que sea hasta que acabamos comprando incluso vamos más allá que es a repetir la compra entonces ese proceso completo lo partimos en diferentes fases para analizar los datos por separado porque como veremos la cantidad de información que tenemos es muy diferente en unas fases y en otras entonces la primera fase nosotros la llamamos a traer en el fondo si habéis visto cualquier customer journey unos los parten en 5 fases otros en 7 hay diferentes versiones en e-commerce utilizamos bastante este proceso que en el fondo es una fase de atraer donde lo que hacemos es tratar de traer tráfico hacia nuestra tienda online una fase de convencer que es ese tráfico que tenemos tratar que nos deje algún dato el dato puede ser el correo electrónico puede ser una cookie puede ser una forma de señalizar ese cliente para conseguir contactar con él en repetidas ocasiones y al final el tratar de venderle este proceso de convencimiento sería el tratar de decirle que tenemos una propuesta de valor un producto mejor que lo que puede encontrar en otros canales o en otras tiendas en la venta sería propiamente el funnel final del proceso de venta y por último cuando hemos vendido a un cliente tratar de que repita las compras porque al final es el cliente más barato el que ya nos ha comprado el que ya está convencido el que ha probado nuestro producto el que podemos conseguir que repita las compras y es mucho más barato que conseguir clientes nuevos entonces en la primera fase tenemos una serie de herramientas si aquí veis algunas cosas raras y no sabéis qué significan pues me paráis y me decís porque aquí los que estamos en el mundillo del e-commerce y tal tenemos algunas palabras un poco raras pero en el fondo para traer tráfico lo que principalmente utilizamos es SEM que esto al final pues es pagar a una red de anuncios normalmente AdWords o Google que está detrás para traer tráfico muy cualificado con unas necesidades muy concretas que generalmente están muy orientadas a la venta de nuestro producto para entendernos pues los que están buscando comprar naranjas o comprar fruta etcétera luego tenemos acciones de redes sociales y email marketing con todo eso y con el SEO que el SEO pues es la búsqueda orgánica al final tenemos un montón de visitas que llegan a nuestra web vale en comer fruta por tener un poco tengáis unos números en la cabeza porque luego aquí a la izquierda os he puesto unos números aquí podemos tener del orden de 4 millones de visitas al año vale entonces bueno eso pues son muchas visitas para el tipo de de e-commerce o el tipo de web que tenemos pero luego veremos cómo acaba todo esto en cuántos compran y veremos que la cantidad de datos pues es muy diferente de estos que que hemos atraído a nuestra web pues tratamos de que por algún sistema por el calendario de las frutas de temporada porque les interesa determinado producto por diferentes medios se enganchen en nuestra web se registren se descarguen alguno de los documentos nos pidan información sobre algún producto etcétera entonces sería la primera la entrada en la fase de convencer una vez lo tenemos en el inicio de esa fase lo que tenemos es que irles mandando correos información etcétera distintos puntos anuncios a través de remarketing distintos medios para que el cliente tenga nuevos contactos con nuestra marca y con nuestro catálogo vale con eso si llegamos al final de ese proceso que pueden ser varios días o varias semanas dependiendo del producto y conseguimos que entre en la fase de vender es que este cliente carga un carrito o tiene una intención clara de compra de nuestro producto ahí ya entraríamos en esta fase y bueno el que finalice en la venta pues depende ya de cosas más operativas de si tienes el transporte adecuado el precio adecuado bueno una serie de los horarios de entrega todo eso ya mucho más operativo porque el cliente está convencido de que quiere comprar ese producto en la web que está en la web que está entrando todos esos que al final han acabado un proceso de compra y han recibido el producto pues nos interesa que vuelvan a comprar que vuelvan a comprar con procesos de recomendación programas de puntos bueno todos los programas de fidelización tradicionales llevados al mundo online vale entonces los ratios de conversión os decía que aquí tenemos del orden de 4 millones de visitas pero solo un 3% acaban de todas las visitas que llegan a la web acaban llegando a la fase de convencer vale eso es un ratio bastante habitual o sea que si lo comparamos con otros e-commerce o con otras web etcétera pues si no estamos en un 3 pues podemos estar en un 1 o estar en un 6 pero no hay un web que tenga de visitas a registros pues ratios del 15 o del 20% salvo que sean cosas muy de nicho y tráficos muy pequeños o sea cuando tienes un tráfico un poco grande los ratios de conversión son relativamente bajos con lo cual de estos 4 millones ya solo nos quedamos con un 3% que pasarían a convencer de esos llegan al final del proceso si están realmente convencidos de la compra un 10% y de esos que luego entran en el carrito y tienen intención de compra aún se nos caen pues cerca de un 60% en el proceso de compra vale todos estos son unos ratios bastante estándar en el mundo del e-commerce con lo cual llegamos que si tenemos 4 millones de visitas pues realmente aquí al final del proceso y de la compra pues estamos dividiendo pues por mil vale solo una venta de mil visitas con lo cual de 4 millones 4 mil ventas eso pues hombre ya son otros números o sea que no es a nivel de de venta y de números de negocio pero también de lo que estamos hablando aquí de información para luego procesar y hacer análisis de qué tenemos que vender cuánto tenemos que vender qué producto tenemos que recomendar entonces a nivel de datos como os podéis imaginar pues aquí tenemos muchísimos datos para analizar con los 4 millones de visitas pues de páginas vista de qué producto se han interesado de un montón de variables y aquí tenemos muchísimos menos mil del orden de mil veces menos entonces el análisis que podemos hacer de productos vendidos etcétera es mucho menos válido estadísticamente que lo que podemos aquí hacer sobre el perfil de los clientes que nos entran eso que nos lleva a que aquí las decisiones se parecen más al Big Data y aquí las decisiones se parecen más a la recomendación del comercial tradicional vale hemos utilizado aquí elementos de o sea herramientas automáticas de recomendación de producto de recuperación de carrito etcétera bueno la realidad es que cuando entras a analizar mucho dato aquí los sistemas no funcionan bien ¿por qué? porque al final tenemos una muestra relativamente pequeña de productos un producto variable porque tienes las temporadas de los productos etcétera con lo cual no puedes estar recomendando todos los días lo mismo y eso hace que la complejidad sea muy alta para la cantidad de datos que tienes vale entonces aquí nos funciona bien el análisis de información a lo bruto para sacar conclusiones y aquí no funciona mal si tuviésemos como Amazon miles de ventas cada día no cada año pues probablemente ese proceso o esta recomendación de producto funcionaría mejor y en la parte de fidelizar pues lo mismo si aquí había ya pocos datos el proceso de fidelización es más manual con técnicas automáticas de marketing automatizado de emails etcétera pero a la hora de analizar información y sacar conclusiones es más manual que lo que puede ser en las fases iniciales del proceso pues visto el proceso bueno entonces esto que pintamos siempre como un funnel que un funnel al final es un embudo donde se van reduciendo el número de leads o el número de oportunidades que tienes en cada fase en cuanto a volumen de información sería similar aquí tenemos mucha información aquí menos aquí menos y en cuanto a complejidad de la información en la mayor parte de los casos pero desde luego en el nuestro es la inversa o sea aquí tenemos pocos perfiles de clientes al final los podemos categorizar en unos pocos grupos en función de unos perfiles de las páginas que han visitado de los intereses etcétera vale y aquí tenemos mucho volumen de no de datos sino complejidad de los datos o sea tenemos un catálogo que al final pues son de unas doscientas y pico frutas y tenemos muchos perfiles de cliente porque donde aquí en intereses son similares están interesados en temas de salud están interesados en determinadas frutas etcétera aquí se complica se complica en cuanto vas a comprar la complejidad o los perfiles de clientes son mucho más variados con lo cual nos complica también el análisis de información entonces pocos datos y muchas variables o muchos perfiles de cliente y muchos tipos de producto entonces son es todo lo que no va bien para análisis estadístico o un análisis automatizado de la información entonces lo siguiente que os queríamos contar que le voy a dejar a Diego que os cuente esa parte que trabaja también en e-commerce rentable y en comer fruta desde hace bastante tiempo es cómo hacemos un análisis de la fase esta primera en donde tenemos más datos y cómo llegamos de esos potenciales leads cómo utilizamos la información para mejorar esa parte del proceso bueno pues como ha dicho yo voy a centrarme en ver cómo en un e-commerce con un caso en un proyecto podemos atraer el tráfico que nos interesa para al final poderle vender entonces yo estructuro esto yo soy muy leve pero lo estructuro como en dos temas que quiero decir es el primer en lugar ver como un poco el proceso es decir como entendemos que tenemos que en segundo lugar poniendo un ejemplo muy concreto pues lo que voy a comentar un poco porque antes hablamos de datos nos podemos ir mucho por las nubes y el objetivo de aquí es acarretar esto al máximo posible yo os voy a poner un ejemplo completo de cómo mediante SEO llevamos a cabo el tráfico un vuelo de tráfico considerable a este e-commerce y SEO por una razón muy sencilla porque si nos vamos aquí que estos son los datos del primer semestre de comer fruta de visitas y de usuarios vemos que hay diferentes canales a través de los cuales recibimos tráfico los display social media email marketing etcétera pero sin lugar a duda el canal que mejor nos está funcionando y que de un millón doscientos mil usuarios ha traído un millón más de un millón cien mil de usuarios es el canal del ser entonces el proceso general que nosotros seguimos porque creemos que es extrapolable a cualquier e-commerce es en primer lugar encontrar los datos relevantes y esto creo que es interesante matizarlo porque hoy en día esto que llaman la infoxicación etcétera que vivimos en un mundo con infinidad de datos entonces hemos de centrarnos en los que más en los que nos van a permitir tomar decisiones alineadas con el objetivo en este caso es inyectar tráfico en la web en segundo lugar es analizar estos datos extraer conclusiones y de alguna forma volcar estas conclusiones en la acción de marketing que queramos hacer en este caso va a ser como veis en el ejemplo pues un artículo de SEO redactar un contenido y por último consistirá en volver de vuelta a los datos otra vez en ese caso internos para ver cómo está evolucionando y adoptar pues una mentalidad pues de mejor actitud entonces paso directamente al ejemplo que es un caso real que bueno pensamos hace unos años teniendo en cuenta que queremos atraer es decir el estado del índice del costumbre de nuestro cliente y del costumbre el objetivo es atraer e inyectar tráfico por arriba del panel y para ello lo que vamos a hacer pues es una estrategia de contenidos que es escribir un artículo que pueda ser de interés para nuestro público objetivo entonces en primer lugar es irnos a diferentes datos que nos proporcionen carnet y herramientas que además pues son gratuitas entonces vamos a pensar que queremos hablar sobre las nueces que es un producto pues puede ser interesante dicen que va bien para la memoria y tal entonces nos podemos ir por Google Trends para empezar allí pues analizando algunas búsquedas algunas posibles keywords y ir cogiendo una percepción un poco general de lo que vamos a escribir en segundo lugar vamos ya a datos un poco más concretos nos vamos a un análisis a un planificador de palabras clave Google tiene uno que seguro que lo conocéis pero nosotros nos gusta mucho usar el Uber suyes que trabaja pues muchos datos e información interesante sobre un tema que queremos abordar entonces nos fijamos por ejemplo en el volumen de búsquedas de la palabra propiedades de las nueces vemos que esta palabra clave tiene 2.900 búsquedas al mes que eso para nosotros pues es un volumen pues alto y considerable entonces vemos que escribir algo es decir hacer una acción de marketing enfocada en esto es algo que para nosotros pues tiene sentido por tanto como podéis imaginar el paso número dos es pues llevar a cabo las acciones en nuestro caso escribir un artículo sobre ello las seis sorprendentes propiedades de las nueces teniendo en cuenta los datos los datos previos entonces lo que hicimos fue hacer este artículo darle movimiento apoyo en redes sociales en email marketing en email marketing en otras tácticas de marketing pues para que este contenido fuera cogiendo volumen y fuera cogiendo tracción pero yo creo que lo importante es extraer la idea de fondo es decir esto no está escrito por un tema de intuición por un tema de de nuestra percepción de nuestro olfato que es necesario como ha comentado José Luis tener un cierto olfato comercial y de marketing pero esto está escrito porque hay unos datos detrás que hemos analizado y que lo soportan entonces lo que estamos haciendo es volcar la información que hemos analizado primero en nuestra acción de marketing y una vez esto fue publicado y fue pues movido pues con bastante peso al final vemos que los resultados salen bastante bien como vemos este artículo en este primer semestre del año han obtenido más de 70.000 visitas a páginas y más de 37.000 visitas a páginas únicas y esto ha sido pues gracias al análisis previo de los datos que los hemos volcado en la acción de marketing que hemos ejecutado y de nuevo el último paso es volver de vuelta a los datos pero esta vez de nuestros datos internos que nos proporciona Google Analytics o el software de analítica de e-commerce que tengáis en vuestro e-commerce y yo creo que es importante que adoptar pues una mentalidad de mejora continua es decir viendo los números centrarse siempre pues como podemos optimizar estas métricas como disminuir tanto por ciento de rebote como aumentar las visitas y eso entonces fue lo que hicimos optimizando pues en este caso con tácticas SEO mejorando la distribución de imágenes de textos subtítulos etcétera y al final pues vemos como os he dicho que al final los resultados pues al final salen es decir gracias a esta pieza de contenido este primer semestre se han inyectado este número de visitas que para los descontrutos no son pocas y así a modo de conclusión si os fijáis hemos tenido en cuenta datos a lo largo de todo el proceso es decir al principio con los datos externos que luego hemos volcado en nuestra estrategia en nuestra acción de marketing que en este caso ha sido POSEO y por último al final para pedir y evaluar y adoptar eso la mentalidad de POSEO de mejora continua y hasta aquí nuestra presentación gracias gracias aplausos aplausos a a Gracias por ver el video.